Acaban de llegar los Cholopowers, Cholopowers Buenas noches, chicas malas Bienvenidos a Adán Este pequeño barcito que les brindará los espectáculos más cultos y sensibles De toda nuestra Lima Virre Pero tenemos nuestras reglas La primera, nada de tocar a los chicos Así es, mi amor La segunda, no gritarles cochinaditas Y la tercera, nada de respetar las reglas Este es un territorio liberado para todas las chicas Nuestro primer Dios Llega directamente desde la Argentina Con ustedes, Fabiano, el gaucho La segunda, no gritarles cochinaditas La segunda, no gritarles cochinaditas La segunda, no gritarles cochinaditas Pasa, tío Tengo que hacer una ronda de gatúbelas Escucha Esto se lo das al DJ ¿Johnny Pacheco o va a bailar? ¿Le has pedido permiso a la tía Roberta? ¿Qué permiso? ¿Qué permiso? Mira, el universo quiere que yo baile y yo no puedo contradecirlo del signo del universo ¿Qué universo, tío? Esto es mala crianza Madre, la tía Roberta se va a poner morada de la cólera Vaya, deja de llorar como bebita Anda, dale al DJ ¡Va, va, va! ¡Va un apu! ¡Rey! ¡Veme! ¿Para qué soy bueno? A ver, rey Después de Pablito Ruiz ¿Johnny Pacheco? ¿Va a bailar? Pero, Luis, acuérdate que la tía Roberta te dijo que si bailabas te iba a... La que se van a poner así son las chibolas y las choclonas, olvídate Este cuerpito de pantolete recién horneado ya está listo, va a servirse Ya, yo bailo Ok, ok, Miguel, si para ti es tan importante, imagínate, quién soy yo, yo para impedírtelo, ¿no? Ahí está, adelante Y escucha, que cuando cubre, nos chupamos una etiqueta negra, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Y no va a ser, y no va a ser! Ay, cariño, si así empezamos la noche, ¿cómo llegaremos a la dulce madrugada? Bueno, tenemos para todas ustedes otro regalito, otro dios Él tiene unos ojos color de miel Un cuerpo fornido Él es Reinaldo Rey ¿Qué es eso? No sé, yo no sé nada Él es Reinaldo Rey ¡Eh! 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 Acaban de llegar los Cholopowers, Cholopowers ¡Puede regalense amor! ¡Tu cuerpo pide perder el control! Acaban de llegar los Cholopowers, Cholopowers Sé que tu cuerpo quiere bailar conmigo Acércate, acércate, sé que quieres más